La, 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 voy a reír, voy a pasar yravir, voy a pasar Yo creí, yo bailo, vivir, vivir, la llana, la llana Yo creí, yo no aguanto, vivir, vivir, la llana A veces llega la lluvia a las limpiadas venidas A veces son una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele la pena Se olvida ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si así es la vida Hay que vivir Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir Chula Voy a vivir el momento Para tener el destino Voy a escuchar el silencio Amor Para encontrar el camino ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si duele la pena Se olvida Y para qué? ¿Y para qué? Sufrir ¿Y para qué? Si así es la vida Hay que vivir La ley Yo en ti Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Yo en ti Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Vivir, vivir La, la, la Vivir Quedar 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 Pu Wasn aide Quedar Emörper Quedar Juan Quedar La vida es una zona Nunca dejé Nunca bailé Sígueme, sígueme Siempre está más de no miren para atrás Mi gente La vida es una Por vivir Que Dios te lo bendiga Hasta muy pronto si Dios quiere Ya me ir Voy a bailar Mi vir, mi vir Na, 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 na Voy a reír Voy a causar Mi vir, mi vir Na, 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 na Voy a reír Voy a bailar Mi vir, mi vir Na, 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 na Voy a reír Voy a gozar Mi vir, mi vir Mi vir, mi vir Voy a bailar Mi vir, mi vir La, na, na, na Voy a bailar ¡Gracias! ¡Gracias!